Cuando usted se está moviendo en sujeción es una coraza poderosísima en el que Dios mismo se compromete a protegerte No importa lo que tengamos delante la victoria siempre es nuestra y por eso eres más que vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret El diablo quiere verte temeroso asustado mirando al piso pero la palabra dice que él es quien levanta mi cabeza Cuando somos gente de fe estamos protegidos la fe no solamente activa milagros la fe no solamente abre puertas la fe no solo mueve la mano de Dios la fe es un escudo protector Hoy les voy a enseñar las siete corazas protectoras que tenemos en el mundo espiritual para que el diablo no nos pueda tocar La Biblia dice en primera de Juan que el Señor nos guarda de pecar y no permite que el diablo nos toque Sabemos que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le protege, le guarda y el maligno no le toca Salimos contentos, tranquilos a hacer guerra contra el diablo porque el maligno no nos toca Pero Dios nos enseña a ser sabios y protegernos con siete corazas Así que está listo para activar todos esos escudos protectores y de bendición o no Aleluya, siete protecciones poderosas para que el diablo no te toque Pero eso lo hago una vez al año cuando vamos a invasión No, cada vez que hay guerra, cada vez que estás orando por un ser querido Cuando estás orando para liberar tu matrimonio o el matrimonio de alguien más Cuando estás haciendo guerra contra ataduras que tiene alguna persona cerca Cuando estás liberando a alguien, cuando querés que Dios libera a un ser amado Tienes gente que amás y que está en vicios o está atrapado por el pecado Complicando su matrimonio Cuando estás por conseguir un trabajo, estás orando contra el espíritu de pobreza Cuando estás orando por un juicio, cuando estás por poner un negocio nuevo Cuando estás buscando más de Dios, algo nuevo de Dios Eso es guerra, el diablo no quiere O cuando, como ahora estamos en tiempo de conquista espiritual Cada vez que vas a avanzar un paso, hay guerra espiritual Entonces, es bueno tomar como estilo de vida Vivir protegido por siete corazas Que no te toquen Me dice a mí no, no Aleluya, acorazados y protegidos Coraza número uno Siento la unción que está bajando Una unción de autoridad Aplastante Primer coraza protectora Es el escudo de la fe La Biblia dice en Efesios 6, 16 Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Escudo de la fe Creer, no dudar Creer, no dejar entrar argumentos Creer, cuando somos gente de fe Estamos protegidos La fe no solamente activa milagros La fe no solamente abre puertas La fe no solo mueve la mano de Dios La fe es un escudo protector Cada vez que el diablo quiere intimidarte Sacamos el escudo de la fe La Biblia habla también de la coraza de la fe No es solo escudo Dice en primera carta a los tesalonicenses 5 Pero nosotros que somos del día Somos sobrios O sea, somos inteligentes Dueños de nosotros mismos Somos sobrios Habiéndonos vestidos Con la coraza de fe Y de amor Así que la fe no solo es un escudo Es una coraza Habiéndonos vestidos con la coraza de fe Aleluya ¿Cuántos creen? ¿Cuántos saben que están bajo un pacto poderoso Y que el diablo no puede tocarnos? ¿Cuántos saben que el diablo realmente fue vencido? Eso es una coraza Eso es una coraza Me acuerdo que Una vez que estaba haciendo liberación Era joven Nuevo En esto Jovencito nuevo Y estaban Liberando a uno Pesado estaba el asunto Bien gadareno era Y el pastor me dice Anda Ora ahí Ayúdales ahí Allá hay uno que está Con espíritu de sueño De dormido No, no Anda Y este Y cuando vengo así Estaban varios orando Se levanta y me clava los ojos Y me dice A vos te voy a agarrar Y la verdad que me intimidó Y el Espíritu Santo me habló y me dijo ¿Sabes? Ese que se está haciendo el malito ahí Yo ya lo vencí Y él desfiló avergonzado delante de mí un día Así que Me paré y le dije Así que me vas a agarrar Vos sabés que yo sé que vos fuiste vencido Y que desfilaste avergonzado Delante de la victoria de Jesucristo Y empezó a hablar finito No, no digas eso No digas eso Cambió la voz Porque primero me decía Te voy a comer Y sabes Después entendí Que lo que el Señor me echó una mano Cuando me estaba intimidando Me puso en mi mano el escudo de la fe Entonces yo creí que él fue vencido Y lo levanté Y el diablo retrocede Cuando usted sabe Quién es Cristo Y quién es usted en Cristo Y dónde quedó el pobre diablo Alguien diga un amén Aleluya Esa es la primera La primera coraza Este mismo pasaje dice Pero nosotros que somos del día Somos sobrios Y estamos vestidos Con la coraza de fe Y de amor La segunda coraza Es una coraza de amor El orden que le di No es como el orden Que encontré en la Biblia No es un orden de importancia La coraza del amor Es determinante La coraza del amor ¿Saben? Siempre supe que al diablo Le cuesta mucho moverse Donde hay amor Una iglesia llena de amor El diablo no puede entrar Una célula llena de amor No puede entrar Una familia llena de amor No puede entrar Porque no es una atmósfera En la que él se pueda mover Porque Dios es amor Si hay amor Está Dios ahí Ahora Una vez Una mujer Que había estado en brujería De muy alto nivel Estuvo explicando En un canal De esos satelitales Cristianos de televisión Estaba explicando Que Durante mucho tiempo Yo hacía trabajos de muerte Contra la gente Y hasta Algunos cristianos Me los llevé puesto Decía Y logré hacerlo Pero había algunos Que eran intocables Imposibles de tocar Y probé todo lo que había Y no los podía tocar Y nunca entendía Por qué Hasta que empecé A observar Los casos En los que yo no había Yo había fallado En mi trabajo Y lo único Que tenían en común Es que estaban Llenos de amor Encontré Que cada persona Llena de amor Era intocable Para los trabajos De brujería Que yo hacía Y ahí entendí Por qué la Biblia Llama La coraza Del amor Amar Amar No solamente sirve Para tener El corazón Mismo de Jesús No solamente sirve Para tener compasión Por el que sufre Y salir a ayudarlo Sino que uno No se da cuenta Que es una coraza De protección Dele rienda Suelta al amor A Dios Al amor A su familia Al amor A las personas Porque eso va a hacer Que el diablo Ni se arrime Va a cruzar La vereda Del frente Cuando usted Está rodeado De amor ¿Cuántos aman Al Señor? ¿Cuántos aman A la gente? Y saben Que Dios Va a hacer algo Por el amor Que Dios le tiene Y nosotros Salimos a la calle A bendecirlos Por el amor Que hay en nosotros Quiero avisarte Que ya hay Una doble coraza La coraza De fe Y la coraza De amor El diablo No te puede tocar Aleluya Tercer protección Es la que protege Tus pensamientos Para que el diablo No te No te trabaje Haciéndote caer De tu verdadera posición Nosotros somos hijos Hijos de Dios Herederos con Cristo Coherederos con Él Estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Ese es nuestro lugar Protegido Ese es nuestra identidad Tenemos un sello Que dice Que somos santos Que somos hijos Que somos propiedad De Él Pero muchas veces El enemigo Quiere que nosotros Usemos Nuestros sentidos Naturales Nuestro razonamiento Natural Para que veamos Las cosas Desde acá abajo Y no desde allá arriba Entonces Nuestros pensamientos Se vuelven vulnerables 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 Entonces necesitamos Protegernos con la Tercer coraza Que es el casco De la salvación Es entender La obra salvadora De Cristo Y cuál es nuestra identidad Es proteger Nuestra cabeza Dice la Biblia En Efesios Que tenemos que ponernos El yelmo De la salvación En este pasaje Que les leí De Tesalonicenses Dice Nos hemos vestido Con la coraza De fe Y de amor Y con la esperanza De salvación Como yelmo Es el casco Que nos ponemos Muchas veces Nos descuidamos Del casco Cuando estamos Trabajando En las cosas Cotidianas Cosas cotidianas Nos pasó Hace poco tiempo Que estábamos Charlando Con un médico Acerca de nuestros Análisis Que nos hacemos Periódicamente Y Por eso Se para y suelta Una sentencia Contra uno de nosotros Esto es así Casi hasta con odio Lo dijo Yo no sé Si le hicimos algo ¿Qué fue? Y lo vi tan serio Y lo vi señalando Con tanta seguridad Lo que estaba ahí En la ¿Quién me agarró Una cosa? Me puse el casco El señor me lo puso Creo que me lo tiró De arriba Así Me puse el casco Y dije Perdóneme Pero yo no acepto Esa palabra Tal vez usted Tenga razón En la que está aquí Pero No No va a pasar Nada De lo que está diciendo Por supuesto No le gustó Mucho Y nos fuimos Casi sin saludar De ahí A pesar de que Quisimos ser amables Acto seguido Oramos En lenguas Y oramos Camino a la casa Al mismo momento Sacó foto A un par de médicos amigos Mira Me dijeron tal y tal y tal cosa Y lo mandé Y el audio Del médico Fue No ¿Qué va a ser eso Que te dijo? Eso es una parada Tal cosa Tal otra Tal otra Mira este valor de allá El valor de acá Al rato El otro También dice No De qué preocuparse Pero yo sabía Que si en ese momento No me ponía el casco Y le aceptaba La autoridad De ese dedo Que estaba Anunciando Maldición Y enfermedad Y muerte Cuando declara así Yo tal vez Si abría la puerta No hubiese logrado Esa victoria Pero en el momento Me cayó el casco De la salvación Y dije Yo estoy bajo pacto No soy un Un simple mortal Soy un hijo de Dios Soy alguien que tiene Derechos espirituales Que tiene Un toque sobrenatural Y soy propiedad Del cielo Diablo tal vez Puedas tocar A mucha gente Pero a mí A mi gente No nos vas a tocar Porque somos hijos De Dios Porque somos salvos Porque soy ciudadano Del cielo Y mi nombre Está anotado En el libro De la vida Aleluya Sepa siempre Quién es Y colóquese El yelmo De la salvación Ande con el casco Puesto Cuando el diablo Lo quiere tentar Vení Hace tal cosa Hace tal maldad Que se yo Diablo Yo no soy Cualquier mortal No me vas a tocar Estoy bajo pacto Con el cielo Aleluya Aleluya Cuarta coraza Bien acorazado El diablo No te va a tocar Te va a buscar Por todos lados Pero no te va a tocar Por favor Avísale a tu vecino Para que no se quede Incómodo Decirle Diablo No te va a tocar Cuarta coraza La coraza De justicia Efesios 6 13 Dice Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir en el día Malo Y habiendo Acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Nuestros pecados Abren puertas Nuestros pecaditos Nuestros errores O nuestras obstinaciones Abren grietas Por las que el diablo Se mete Y Dios dice Coraza de justicia Cuando estamos Acorazado en justicia El diablo Puede mandar Toda clase de demonios Para buscar Por donde atacarte Pero no puede encontrar Cuando el profeta Daniel Era fiel a Dios En medio De un territorio Totalmente hostil El rey envió Sátrapas Que daban vueltas Alrededor de él Buscando De que acusarlo Y no encontraban Así funciona La coraza De justicia Buscan Como hacerte caer Pero estás acorazado No te pueden tocar Lo mismo hicieron Con Jesús Cuando venían Contra él Dice Y buscaban De que acusarle Y le hacían Preguntas tramposas Para que él Pise el palito Y muestre Que no era tan perfecto En cuanto a la integridad Y no encontraban De que acusarlo Tuvieron que mentir Cuando llegó El momento En que él iba a ir A la cruz Dice Ahí vienen Los de la noche Ahí vienen Los que andan En oscuridad Ahí en Getsemaní Antes que vengan A apresarlo Y él dice Pero el diablo Nada tiene conmigo Yo me estoy Por entregar Solo por amor A ustedes Pero el diablo No me puede Atrapar en nada Él no tiene Nada conmigo Esa es Coraza de justicia Ahora Nosotros tenemos Una doble Coraza de justicia Una Que por la obra De Cristo En la cruz Por la sangre Derramada Que usted Y yo Creímos Fuimos Hechos Justos Por la fe Nosotros Tenemos ropa De santos Aunque no Seamos santos ¿Qué quiere decir Ropa de santo? Una ropa larga Con una aureola De arriba No, no, no Significa Que en el mundo Espiritual Estamos Emblanquecidos Totalmente Es la única ropa Que permite Entrar al cielo La pureza total La sangre De Jesucristo Nos hizo puros La obra De Cristo En la cruz Nos hizo puros Y eso Nos protege Del diablo Y eso Lo tenés que saber Cuando usás El casco De salvación Pero nuestras Acciones cotidianas También tienen que ver Con la coraza De justicia Si yo Decido Que voy a ser Un buen cristiano Hasta aquí Pero en esta parte Voy a jugarme un ratito Y voy a hacer lo que quiero Más o menos Como me gusta Puedo estar abriendo grietas O puedo estar abriendo ventanas O puedo estar abriendo portones Coraza de justicia La santidad que tenemos Por la gracia de Dios Es nuestra coraza Pero nuestro esfuerzo Por mejorar nuestra pureza Cada día Es el refuerzo De esa coraza espiritual ¿Me vas siguiendo o no? Aleluya Así que Cuando vamos a ver Cuando estamos en alguna Guerra espiritual Por ejemplo Usted está peleando Por una bendición Que tiene que soltarse Usted está orando Por ese trabajo Por ese ascenso Usted está orando Por una persona Que está atada En su familia Cualquier tipo de guerra Que usted está haciendo Acuérdese de la coraza De justicia Cuando el pueblo de Dios Terminó el desierto Y bajo el liderazgo De Josué Iban a entrar A la tierra Donde iban a ser Guerreros poderosos Matas gigantes Y millonarios Cuando estaban Por entrar ahí Josué les dijo Santificaos Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros Cada vez que usted Va a enfrentar algo Es tiempo De santificarse Hacerse una revisión General Y cuando Dios Te está mostrando Que está algo torcido Cierra esa puerta Y vaya a revisar Que estén las llaves Puestas en todas las áreas Y no Que el diablo No encuentre Por donde meterse Santifíquense Saben Esta semana Vamos a ver Grandes victorias Vamos a conquistar Muchas vidas Muchas almas Estos días de invasión El diablo Va a perder Su esclavitud De enfermedad Con muchos La esclavitud De miseria Con muchos Y muchos Van a empezar A volverse Personas Económicamente Cómodas Físicamente Sanas Emocionalmente Felices Dios va a empezar A transformar Todo Estamos yendo A ver cosas Tremendas Y Dios les dice Santifíquense Porque el Señor Hará mañana Maravillas Entre ustedes Pónganse La coraza De justicia Porque el diablo No los va a tocar No los va a poder Tocar Alguien Me dice Un amén Aleluya Prepárese Porque cuando usted Está en una lucha El diablo Va a tratar De intensificar Las tentaciones Para ver Si logra Que le abras Camino Va a hacer Que gente De tu casa Te quiera provocar Para que te enoje Y explotes Y abras una grieta Va a intentar Que esa tentación Que está ahí Pero que nunca Le das bolilla Vengan todos Los demonios Ese día Para hacerte Caer en eso Porque Quiere Que no tengas La fortaleza De la justicia Porque te volviste Intocable Aleluya Algo está poniendo fuerte Quinta coraza Guau Intocable En serio Con siete corazas Encima Intocables Quinta coraza Es la coraza De autoridad Coraza De autoridad Saben Estar Bajo autoridad Te protege Estar En sujeción A una autoridad Genera protección Y no te pueden Tocar Porque Cuando Estás en sujeción Dios Activa En vos La autoridad Del que te envió O del que Está sobre Autoridad espiritual Cuando hablo De autoridad espiritual Tenemos que entender Lo siguiente En Cristo Somos todos iguales Y valemos el mismo precio Todos somos Lo mismo Delante del Señor El nuevito El que Pidió perdón En la cruz Con todas sus Fechorías encima O aquel Que vivió toda la vida Para Jesús El precio Fue la sangre De Cristo Para cualquiera De nosotros Pero Dios Asigna Autoridad Con las responsabilidades Que le da A las personas Estar bajo autoridad Te protege Y te guarda Y te permite Ostentar La misma autoridad Que tiene Aquel que te envió O sea que Cuando Vas a enfrentar Una lucha Si estás Bajo autoridad El diablo No pelea Con vos Y tu manto Sino pelea Contra el que está Con autoridad Con vos Y se tiene que enfrentar Con el manto Del que está En autoridad Entonces El Señor Le dijo A Moisés Cuando lo Cuando lo envió Dice Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con el que te envió Como estuve Con Moisés Estaré contigo El manto De él Te protege A vos Tu sujeción A Moisés Hace que la protección Que yo puse Sobre ese hombre Venga sobre él Cuando usted Está bajo autoridad Y no le hablo Solamente de la autoridad De un líder De un líder De célula Estoy hablando De la autoridad Pastoral De la casa Si usted Camina Como un hijo De esta casa Usted está Bajo la autoridad De este manto De esta congregación O el manto Que Dios puso Sobre mí Usted puede Moverse Seguro De que el diablo No lo va a agarrar Solo a usted Nunca Porque tiene que Enfrentarse Contra toda la autoridad Que está delegada Sobre esta casa Y sobre usted Usted tiene que aprender Usted está Acorazado En autoridad Alguien me tiene Que decir un amén Fuerte Aleluya Aleluya Jesús Envió a sus discípulos A hacer invasión Bueno Los envió a predicar Y les dijo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Enseñándoles Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas ¿Cómo empezó Su frase? Con la llave De la autoridad Toda autoridad Me fue dada Yo estuve Aquí en la tierra Parafraseo Lo que Jesús dijo Yo estuve Aquí en la tierra Bajo la autoridad De mi Padre Y nadie Me puede tocar Yo voy a la cruz O fui a la cruz Solo porque Yo entregué Mi vida Nadie tiene poder Para tocar mi vida Yo mismo la pongo Y yo mismo La vuelvo a tomar Dijo Jesús Entonces Yo viví acá Bajo la protección Del Padre Y ahora Yo los envío Cuando yo los envío Le dice Jesús A los discípulos Toda autoridad Me fue dada Así que Yo me moví Bajo el manto De mi Padre Ustedes están Bajo mi autoridad Ustedes van a recibir El manto De protección Del Padre Toda la autoridad Que me fue dada A mí Yo se las entrego A ustedes Para ir Y hacer discípulos Entonces Cuando usted Se está moviendo En sujeción Es Una coraza Poderosísima En el que Dios mismo Se compromete A protegerte Aleluya Él les dijo Cuando salieron A pelear Con los demonios Y todo eso Jesús A sus discípulos No a toda la tierra No a toda la gente Hay gente inconversa Que dice Ah la palabra Dice que el Señor Me da autoridad No, no A sus discípulos Le dijo He aquí Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Que alguien diga Un amén Aleluya Cuando usted Se mueve Bajo autoridad Usted se mueve Bajo el manto De quien Tiene esa autoridad El Señor Dijo De cierto De cierto Os digo Juan 14 El que en mí Cree Las obras Que yo hago Él las hará También Y aún mayores Porque yo voy Al Padre ¿Sabes una cosa? Cuando usted Se mueve Bajo autoridad Esa Coraza Lo protege Y usted Se mueve Bajo el manto De la autoridad Si el que Está en autoridad Ora por enfermos Y se sanan Usted va a orar Por enfermos Y se van a sanar Si el que está Sobre autoridad Es el que desata Las bendiciones económicas Para la gente Para la familia Usted va a desatar Para usted Y para ella Las bendiciones Usted va a ver El mover de Dios Operando No desde el manto Personal Sino desde el manto De autoridad Yo entendí Ese principio Yo estoy Bajo la autoridad Del apóstol Maldonado Yo le reporto A él Y saben por qué Porque yo me muevo Bajo mi manto Y bajo el manto Que Dios le dio A ese hombre Y entonces Nos movemos Como una Máquina imparable Porque Dios Está con nosotros Estás bajo manto Estás bajo autoridad Estás protegido El diablo No te va a tocar El diablo No te va a tocar Aleluya Sexto manto Sexto manto Sexta coraza Que vamos a recibir Movernos Es la coraza De la presencia De Dios Activada por la comunión Con Dios ¿Usted ora? ¿Siente la presencia De Dios? ¿Qué manifiesta Cuando siente La presencia De Dios? ¿Sonrisa? Lágrimas Manos levantadas ¿O bostezo? ¿Siente la presencia De Dios? ¿Sí? Aleluya ¿Saben? Vivir en la presencia De Dios Es una de las corazas Más poderosas Que hay Usted conoce De memoria El Salmo 91 Pero escúchelo Viéndolo Desde estar acorazado En la presencia De Dios El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Cuando estoy Bajo su presencia Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Cuando estás Bajo esa presencia Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás seguro Escudo y ararga Es su verdad No temerás El terror nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni disparos Ni inseguridad Que haya en la calle Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni montar Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Dice la palabra Porque estás Acorazado Acorazado por la presencia De Dios Acorazado por la comunión Con Dios Nadie 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 Podrá tocarte Séptima Séptima Aleluya Que coraza poderosa La sangre del pacto de Jesucristo Estás bajo la sangre del pacto de Jesucristo Sabes una cosa Cuando Israel tuvo que enfrentar Al ángel de la muerte Que iba a aniquilar A todos los primogénitos De todas las familias De las personas Y de los animales Ahí en Egipto Ellos En un acto profético De lo que iba a ser La obra de Cristo Mataron un cordero Cada familia Y tomaron la sangre del cordero Y pintaron los postes de su puerta Y el dintel de su puerta Con esa sangre Y se metieron adentro Sabiendo Que esa sangre Era una señal De que el diablo No los podía tocar Que la muerte No los puede tocar Y nosotros Hemos experimentado La bendición De estar bajo la sangre Del cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Esa fue la Pascua Judía Y dice el apóstol Pablo Nuestra Pascua Es Jesucristo Y con la sangre De Él Nosotros Somos Pintados Para perdón De nuestros pecados La sangre de Cristo Fortalece Mi coraza De justicia Porque es el que me da La justicia De Cristo A mí La pureza De Cristo Las vestiduras De santidad De Jesús La sangre Que estaba allí Fue una señal La sangre de Cristo Para nosotros No es un amuleto No es algo mágico No son palabras mágicas Me cubro con la sangre De Cristo Abra cadabra Sino que cuando yo Declaro Que me cubro La sangre de Cristo O aplico La sangre de Jesucristo Sobre alguien Sobre algo O sobre una situación Lo que estoy haciendo Es que esa palabra Es una señal De que estoy Bajo el pacto De la sangre Y bajo el pacto De la sangre Estoy en terreno De Dios Y nadie me puede tocar Es una embajada Del cielo En la tierra Poder meterme Bajo el pacto De la sangre De Jesucristo Entonces Esa sangre Habla mejor Que la de Abel La de Abel Reclama justicia La sangre de Jesucristo Intercede por nosotros La voz de Jesús Activa su sangre Cuando está intercediendo Por nosotros Todo el tiempo Entonces Quiero decirle Que si hay algo Que el diablo Le teme Le tiene terror Es esa sangre Derramada Que arrancó Nuestras vidas De sus manos Mugrientas Y de sus garras Y que no nos puede Volver a tocar Porque estamos Protegidos Con el pacto De la sangre De Jesucristo Ahora nosotros Estamos bajo Ese pacto Cada vez que tomamos La cena del Señor El diablo dice A este no lo puedo Tocar Porque sigue Confirmando Que está bajo El pacto De la sangre De Jesucristo Y el que está Protegido Bajo esa sangre Le aseguro Que el diablo No puede Tocarte Ni arrimarse Ni molestarte Ni nada Porque si se acerca Es como si le pusiera El dedo en el ojo Al cielo La reacción Que Dios tendría Contra ti Él perdió Todo derecho Por causa De esa sangre Esa sangre Y su cuerpo partido Abrieron camino Al cielo Y tengo acceso Directo Al trono De mi Dios Nadie me puede Tocar Porque la sangre De Cristo Me hizo santo Con la sangre De Cristo Me abrió El cielo Y aquí escribió Mi nombre En el libro De la vida Los que estamos Bajo el pacto De sangre Estamos acorazados En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y si usted vive Bajo esas corazas Bajo estas siete corazas Quiero avisarle algo El diablo Podrá hacer Lo que quiera Y no lo va a tocar Pero tendré problemas Así claro En el mundo Tendremos aflicción Pero en todas Saldrás más Que vencedor En todas Saldrás con un peso De gloria mayor En todas Verás que todas Las cosas Te ayudaron Para bien Y en vez De hundirte Te promovieron A un nivel Más alto Porque estás Con Cristo Porque Cristo Está contigo Y porque Dios Te guarda Aleluya No importa Lo que tengamos Delante La victoria Siempre es nuestra Y por eso Eres más Que vencedor En el nombre De Jesús De Nazaret Quiero que te pongas De pie Firme En actitud De desafiante Al infierno Vamos El diablo Quiere verte Temeroso Asustado Mirando al piso Pero la palabra Dice que Él es quien Levanta mi cabeza Él es quien Levanta mi cabeza Aleluya No te achiques El diablo No puede tocarte No puede tocarte No puede tocarte Yo lo declaro Y usted Ayúdeme Haciéndole Seña a su vecino No puede tocarte No te puede tocar No te pueden tocar No te pueden tocar Estás acorazado Estás protegido No te pueden tocar Hay un fuego De autoridad Cayendo sobre usted Hay un fuego De revelación Cayendo sobre los conectados Hay un fuego De revelación Que está cayendo Sobre los que están Con miedo Mirando este video El diablo No te va a tocar Escondete bajo las corazas Que Dios preparó Y el diablo No te va a tocar Vamos a avanzar Con paso firme Vas a avanzar Con paso firme En el llamado de Dios Vas a avanzar Con paso firme En tu economía Vas a avanzar Con paso firme En tu llamado Y ministerio Vas a avanzar En paso firme En la formación Establecimiento O restauración De tu familia Vas a avanzar Y nadie podrá tocarte Aleluya 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 Declarele al Señor Que usted se siente seguro Delante de Él Declarele al Señor Que usted está protegido Delante de Él Aleluya Los que creen Declaren Estoy bajo el escudo De la fe Estoy bajo la coraza De fe En el nombre De Jesucristo Declare Señor Yo amo Y tengo tu amor En mí Quiero más de ese amor Porque voy a vivir Bajo la coraza Del amor En el nombre De Jesucristo Y hoy Asumo claramente Mi identidad De hijo de Dios De hijo amado De Dios Y de uno de los dueños Del reino De los cielos Porque a mi papá Le dio placer Entregarme el reino Me pongo el casco De la salvación Soy hijo Soy salvo Ya no soy Esclavo del temor Soy un hijo de Dios Dice la canción Señor Seguiré trabajando Para perfeccionar Mi camino Porque me voy A esconder En la coraza De justicia No es perfección Es justicia Te estás mejorando Te estás trabajando Todo el tiempo Estás purificando Tu alma Coraza de justicia Coraza de justicia Acorazados Allá en el balcón Si Acorazados En el nombre De Jesucristo Coraza de justicia Aleluya A todos los conectados Ahora Acorazados 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 Aleluya Declare Señor Estoy acorazado Bajo la coraza De autoridad Estoy protegido Bajo la coraza De mi autoridad Del que está Sobre mí En el nombre De Jesucristo De Nazaret Estoy acorazado Darla De Jesucristo Solo ¡Gracias!